No es muy fácil filmar las uñas, pero ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí. Ok. Está perfecto. ¿Estás tranquila? Sí. Si tú sientes dolor, dime. Ok. Pero vamos a tratar fuerte. Yo voy a tratar fuerte muy suave. Ok. En primer lugar, voy a cortar todas las uñas. Después, utilizamos una lima con agua fría para hacer la uña flaca. Ok. ¿Y dónde son ustedes? De Venezuela. De Venezuela. Ay, pobrecita Venezuela. Sí, es un desastre. Pero tenemos muchos años aquí. Sí. ¿Cuánto tiempo? 15 años. Quedamos para 16. Nosotros vinimos mucho antes del desastre. Mmm. Recientemente, bueno, que se ha tornado ya un cabra. Sí. Vamos a hacer todo muy suave, mi amigo. ¿Qué? Y tú puedes hablar conmigo, no tienes pena. No, yo no tengo pena. ¿No? Es que él me está diciendo que va a ser todo muy suave y yo sé que va a ser suave. ¿Tienes tu acento? ¿Es porturriqueño? No. Yo diría que casi, casi un poquito de tono cubano. Sí. Wow. ¿Cómo tú sabes? Yo lo sentí un pelín porturriqueño. No, no, no. Cubano. ¿Cubano? Sí. No. Sí, porque el porturriqueño se le van las L. Él tiene el tono, pero no se le van las L. ¿Y cómo está mi español? Muy bien. Muy bien, vale. Tres años aprendiendo. Tres años? Oye, no, pero muy bien. Sin clase. Sin clase. Es solo. Es como haces eso. Hay una historia como siempre, como todo el mundo. ¿Qué piensas? ¿Por qué estoy...? Una novia. Una esposa. Ahora esposa. De Cuba. De Cuba. Mira. Mira. ¿Está viendo? Mira. Sí, señor. Sí, tú sabías. Sí, porque el acento cubano estaba... Es así, ¿eh? Sí, sí. Sí. Es lo que me dijeron la gente. ¿Eres cubano? No. Canadiense puro. Mi papá, de Filipinas. Y mi mamá, Alemania. Wow. Oh, wow. Qué bonito. Sí. Como un perro en la calle. Sí. Sí. Y la señorita. ¿Cómo estás? Chévere. Uh. Nosotros somos 100% venezolanos todos. Sí, 10 venezolanos. Sí. Ella también. Ella nació allá. Sí, yo nací en Venezuela. Sí. Uh. Ella cuando venimos tenía 5 años. Ok. Vamos a hacer eso suave. Ok mami. Estás bien? Yo sé que no es fácil. ¿Estás bien? ¿Estás bien, amor? ¿Cómo le doy? Un poquito. Un poquito. Pero mira. Poco a poco. las principios los principios cortas más difícil después más suave abajo tú necesitas algo un poco más fuerte pero yo lo que fue que claro cuando ya se consigue que que Michelle está muy ocupada ahí es donde yo voy a ver y imagínate y yo le dije a mamá a Zoe mamá yo no puedo cortar eso eso tiene que ser pero tú trataste ¿eh? sí, ella sí trató sí, ella hará láctima no cortó ella sí sí, es que en esta semana no tengo tiempo ¿en qué estás estudiando? estoy estudiando psicología ¿qué? psicología ¿dónde? en la universidad de Toronto ¿aah? ok, I'll give you a slide felicidades, está bien ok ahora este dedo uña muy suave ok y después con una lima todo muy flaca muy normal poco a poco es muy importante si te duele dime ok tienes que decirle cuando te duele si, si me duele le digo pero no me doli ok, está bien lo que pasa es que no me voy a mirar porque me da merda así estoy yo ya yo me acostumbro Michelle es la que se acostumbraba pero yo no es que me cuesta porque mi mano no es tan fuerte si si, si eso es un problema en el programa con todas las chicas ellas no tienen la fuerza para cortar no no porque no es fácil no es fácil no si yo tu hubiera sido buena porque tu tienes fuerza en las manos si y mamá si fuerte de la mano si ella te agarra y te pone la mano en el hombro y y mamá te jabaquea si y vale y yo no me doy cuenta y ella le dice hola y le dan aquí en la espalda pum si no si la otra vez cuando se no se que fue lo que paso se lo hago imagínate tu sabes como es Frank que es un ganchito entonces yo eh por favor y le y aquello es que se fue como una plumita hizo ras 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 y ella me mira así como que yo y entonces claro me dicen que ellos es mio es que el es el gato o sea y no me di cuenta o sea en ese momento se me fue la mano se le fue la mano se le fue estás bien mami no te duele no te duele nada mami no te duele no te duele no me duele si tu sientes grita fuerte claro Si me agarro un huey, es mal. No se preocupe, ella es campeona en eso. Un campeón, sí. Entonces, quiero que tú cambies tus zapatos pronto. Ay, viste, vale. Y yo le dije que ella quiere usar los bien pegados. Fueron que el que te compré es grandote. Tienes que devolverlos a todos los que están allá. Sí. Los otros que... Ah, es verdad que tengo que devolver unos zapatos de ella. Pero me mentí con mamá, esos son grandes. ¿Qué? No, pero dice que tienen que ser redondo. ¿Y dónde compraría yo eso, chico, esos zapatos? ¿Uno, mamá? No, no. ¿En dónde? Square One. Square One. Sketcher, sí. Factory Shoe. Es un lugar un poco mejor. ¿Tú sabes? Ese lugar. Kiwi W. Ah, ese cual es, sí. Y... Winston Churchill. Sí, ese cual es. Ah, bueno. Entonces ahí voy a iris porque como él dice, que sea redondo. Tengo tiempo que no... Redondo y ancho. Y es importante que tú compras en su talla, en su número, pero ancho. No un... 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 Sí, no funciona. Ah, que eso es lo que yo tengo, una talla que ya te queda ancha, es verdad. Sí, tiene que ser tu número, pero... Lo siento, lo siento, mamá. Sí, sí, sí. Poco a poco, ok? Es como se dice en Cuba, poco a poco. Poco a poco. Uh-huh. Llega lejos. Uh-huh. Son... Un dicho. Poco a poco. Poco a poco. Yeah. Voy a cortar todo lo que es posible y después utilizamos la lima. Ok, mucha piel muerta. Abajo. Está muerta. Muerta, pero tú sientes, sí. Pero mira, es mucho mejor. Ya. Sí, es lo mejor, ¿no? Ya no puede ser una película tan roja. Ay, papi. Sí, hermano. So mean. Estos son los tipos de pies. Pero imagina, yo pasé toda mi vida en esta oficina, mirando a mi papá. Yo creo que es tu tipo de pies, mami. Estaba ahí, ¿no? Ya le ha pasado toda su boca. Pero fue fácil para ti escoger la carrera. ¿Qué? La carrera fue fácil escoger. Sí. Mamá, yo tengo una curva en la que... Yo tengo un pie plano, pero tampoco es así como este. No, yo soy como este, yo creo. Mira, mamá dice que pide el pie plano. Este es plano. Mira, mami. Esto es muy pequeño, mira. Esto debe ser más pronunciado. Así lo dejo yo. Este pie es más fácil, ¿ok, mami? Fíjate que así lo tiene como más, como este. El de mamá es como este, ¿verdad? Este es plano. Mira, es el medio. Este es medio. Este es medio. Medio. Es más plano, eh. Plano como un plato. No, yo sí. Yo no tengo medio, porque así como este no... Y el mío es así como este? Sí. Que tiene un puente. Sí, ese es el mío también. ¿Ese? Yo tengo el pie tuyo. Sí, mamá. Yo tengo el mismo pie tuyo. Y mamá dice... ¿Alto? Ah, alto, sí. Sí. Pero este es más grande que lo normal, ¿verdad? Por los blancos, los chinos, los negros. Plano, como yo. Sí. Normalmente. Sí. Sí, el mío es medio. Casi plano. Sí, sí. Es medio. El tuyo es plano, papi. Es medio, porque eso plano es demasiado plano. Mira, pique este 14, 15, 16, esos son los tendones, eh. Este es un músculo que te pasa aquí. Aquí tenemos demasiados tendones. Más que todo nuestro cuerpo. Está aquí ligado. Eso, ven, mamá. Millones y millones de tendones tenemos aquí. No, no, no. Pero dime si es verdadero. Si tú tienes el pie plano... Los tendones no salen aquí. Tú tienes más anclaje en el pie. No, no, no. No, no. Sí. 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 Encarnada. Sí. 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 Esas uñas es separado, separada de la piel. Estaban en el aire todo. En el aire. Wow. Y está ligada sola. Es como un edificio. Esa es la más fácil para mí. ¿Para cortar este pie? Sí. La más difícil es el sobre, mami. Sí. Ya, por eso que cuando comiese Michelle, no veo ni nada más ni nada más. ¿Qué pasa ahora? Tú puedes cortar sus uñas y mantenerlos, pero cuando estas uñas así grandes, otra vez, ven para acá por la lima. Es muy difícil, esa es la parte más difícil. No, no, yo pienso que es mejor aquí. Yo se veía que mi chenita salía sudadita y te corta las uñas a mi abuela. Y salía mi chenita rojita. Pero cuando ya me ponen, venga usted Maribel y cortenme esto, y yo... No mamá, yo dije no, tú no puedes terminar. Ok, ahora vamos a utilizar la lima, ok? Ok. Un poco de agua, no vas a sentir un dolor, ok? Si tú sientes un poco de calor, dime. Y después estamos terminados. Ok. Y esa es la parte muy especial, ok? Ok. Tú no puedes cortar todo plano. Tú necesitas usar algo fuerte. Es el mismo. Ah, ok. Ok. Ok, recuerda, si tú sientes un poco de calor, dime, ok Mar? Ahora es como un spa. Con agua, en tu silla de la rena. Ok, mira un poco de agua. Ok. Tira un poco agua. y voy a quitar y voy a quitar el callo y este es porque el zapato es así en la casa ella necesita una chancleta abierta y ancho mira 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 viste es un spa verdad ok un pie mas gracias a dios tu tienes solo dos pie pero me encanta practicando con ustedes muchas gracias y me entiendes y me entiendes si lo unico el acento cubano porque tu tienes perfecto no tiene errores gramaticales ni nada no un poco un poco pero es mejor que nada y la cosa mas importante es que tu me entiendes tu sabes que no se si te han dado cuenta que en el español cuando alguien te habla si de otro idioma tu haces el esfuerzo de entenderlo y lo corrija es que en inglés si tu no pronuncias exactamente igual nadie se entiende no sabe si 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 tu pronuncias alguna vocal mal o algo eso no tiene problema pero igual no se entiende pero yo te lo diria para ayudarte para que tu corrija pero en inglés no hay algo que se entiende no 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 porque la gente no tiene paciencia aquí no tiene paciencia aquí tu no hablas mi idioma olvides es así especialmente tu sabes que como nosotros en español tenemos el sonido de la vocal es todo el tiempo del niño si no cambia y la vocal suena de una sola forma cada una entonces es la dificultad cuando vas a aprender inglés tienen los distintos sonidos de la vocal dependiendo de la combinación de la letra y todo eso y por eso es que la S le cuesta entonces vas a hablar en inglés pero no se entiende pero a mí yo quiero mejorar mi gramática los verbos los tiempos porque no entiendo nada en español es muy difícil esta parte sí que es completamente diferente que en inglés pero yo puedo hablar un poco de francés porque ya fui una eso tiene igual si ya fui a una escuela francés toda mi vida si si y por eso cuando yo comencé aprendiendo español no es tan difícil no es tan difícil pero te diste cuenta que en español si tu te aprendes las reglas en la vertical aplica en casi todos los casos las cuestiones son muy mínimas entonces es muy fácil aprender las reglas y soplican las reglas y y se levanta mira que bueno uuuh que fina que fina ahora un poco pintura y hasta así c jajaja 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 Entonces va a crecer para afuera, ok, con tiempo. Sí, eso es lo que está muy bien, es que la doña te quedó aquí afuera. Sí. Pero abajo ya viene la nueva. Pues necesitas, ¿estás bien? Sí. ¿No sientes nada? No, yo no tengo nada. A ver si puedes salir de atrás en internet. Sí. La cosa difícil es para saber dónde está la piel abajo. Claro. No es tan profundo. Sí. Esta vez voy a hacer más o menos así. Y en el futuro, yo puedo ver mejor si hay más que yo puedo quitar. Ok, pero ahorita está bien. Pero mira, es mucho mejor. Claro, claro. No, ya, por lo menos. Un poco caigo aquí. Es solo una lima. Muy suave. Ok, voy a limpiar todo. Y estamos bien, ¿ok? Ya. Muy bien. Trans viktigada.